Vamos a quitarle la cuenta Google al Alcatel 5099A Le damos a comenzar, omitir, configurar como dispositivo nuevo, clic encima Ver todas las redes Wi-Fi, seleccionamos nuestra red Colocamos la contraseña de nuestra red Y le damos a conectar Una vez conectado, volvemos atrás, 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 atrás hasta acá a la pantalla de bienvenida Le damos a configuración de visión Configuración de visión, clic encima Tollback, clic encima Desactivado acá, le damos un clic Y le damos a aceptar Acá se activa Tollback Dibujamos en forma de L mayúscula sobre la pantalla Le damos un clic donde dice configuración de Tollback Y luego doble clic encima Ahora presionamos Volumen arriba y volumen abajo Ambos botones al mismo tiempo Mantenemos presionado volumen arriba y volumen abajo Ambos botones a la vez Hasta que salga acá Le damos a utilizar la taja un clic Y luego doble clic encima Volvemos a presionar volumen arriba y volumen abajo Ambos botones al mismo tiempo Volvemos a presionar volumen arriba y volumen abajo Y ahí se desactiva Tollback Deslizamos hacia abajo Hasta el final Seguimos deslizando Acá donde dice ayuda y comentarios Le damos clic encima Clic encima donde dice cómo usar el código Morse Acá le damos clic en el centro del video que nos aparece Y clic encima a las letras en blanco Presionamos encima de este video que se nos abrió Y lo arrastramos hacia abajo Cerramos Le damos clic al icono de inicio de sesión Condiciones y políticas de privacidad Clic encima Aceptar y continuar Siguiente No gracias Clic encima a la barra de direcciones Escribimos VN Ese que dice VN es Run Bypass Clic encima Acá le damos a la X Le damos clic al primer link que nos aparece Y de acá vamos a descargar dos aplicaciones Le damos a la X acá Vamos a descargar FRP VN Run Continuar Permitir Descargar Aceptar Y también vamos a descargar Apex Launcher Clic encima Aceptar 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 Esperamos que se quite esto de acá Aceptar Le damos clic acá arriba a los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha Descargas Ahora vamos a instalar FRP VNR Un clic encima Configuración Permitir desde este origen Un clic atrás Siguiente Instalar Una vez instalado Le damos a finalizado Ahora instalamos Apex Launcher Clic encima Instalar Le damos a abrir Carga este menú de forma temporal Deslizamos hacia la derecha Abrimos ajustes Deslizamos hacia abajo Donde dice Seguridad de ubicación Clic encima Realizamos hacia abajo Administradores de dispositivos Clic encima Y deben estar todas así desactivadas Si hay alguna activa la desactivamos Volvemos atrás Atrás Acá abrimos aplicaciones Información de las aplicaciones Realizamos hacia abajo Y buscamos Google Play Services O servicios de Google Play Servicios de Google Play Clic encima Desactivar Desactivar la aplicación Volvemos atrás 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 nuevamente Deslizamos hacia la izquierda Y abrimos Play Store Esperamos que cargue Acá le damos clic Donde dice Correo electrónico o teléfono Y colocamos una cuenta de Google existente Una cuenta que se haya creado anteriormente En otro dispositivo O en una computadora Una cuenta de Google Le damos a siguiente Acá colocamos la contraseña De nuestra cuenta Y Siguiente Acepto Presenta este pequeño error Pero no importa Porque ya la cuenta está agregada Volvemos atrás Atrás Deslizamos hacia la derecha Ajustes Acá abrimos aplicaciones Información de la aplicación Y buscamos la aplicación De Google Play Services O servicios de Google Play Servicios de Google Play Clic encima Activar Volvemos atrás Verificamos que te activa Atrás Atrás Presionamos el botón de encendido Y le damos a reiniciar Esperamos que el teléfono se reinicie Para terminar la configuración Altyazı M.K. Gracias. Comenzar, omitir, configurar como dispositivo nuevo, siguiente, saltar, omitir de todas formas, saltar, más, 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 aceptar. Todo listo. Siguiente, permitir, omitir, finalizar. Entendido. Abrimos el menú de las aplicaciones, presionamos encima de Google Play y le damos acá Información de la aplicación, Desinstalar, Aceptar. Igualmente presionamos encima de AppS Launcher, Información de la aplicación, Desinstalar, Aceptar. Abrimos Ajustes, deslizamos hacia abajo, donde dice Usuario y Cuentas, seleccionamos la cuenta que pusimos, Eliminar Cuenta, Eliminar Cuenta. Volvemos atrás, seleccionamos Sistema, Acerca del teléfono y ahí está la versión de Software, el modelo del equipo y el nivel de seguridad. Todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.